Hola amigos de Voces, bueno, acá va el texto de esta semana, ya tuvimos poesía. Les voy a leer, soy Cecilia, desde Salta, un cuento de Graciela Cabal. Ya leímos varias cosas de Graciela Cabal, ¿no? Es una autora que a mí me gusta muchísimo. Graciela Cabal falleció en 2004. Este libro, Escarlitos Gardel, fue publicado en 1991. Y vamos a leer un fragmento. Tiene una dedicatoria que dice, para Daniel, que me enamoré con la pinta, Graciela. A Carlitos le gustaban las diversiones. En el conventillo había un patio grande, con macetas de tres patas y muchos chicos para jugar. Pero él prefería la calle y siempre se le andaba escapando a la madre, que tenía que salir a buscarlo con el Jesús en la boca. Carlitos, gritaba ella, apoyándose las manos en la cintura. Ya voy, contestaba Carlitos desde el baldío de la esquina. Y para dejarla contenta a la madre, al rato se le aparecía como con un zapallo grande, de esos que crecían salvajes en los baldíos de antes. Cuando aparecía de vuelta en el conventillo, la madre lo corría por el patio, con la chancleta en lo alto, las peinetas a medio salir y los pelos tapándole los ojos. ¿A dónde anduviste metido, desgraciado? Parece que quería decirle, pero como andaba muy enojada, se lo decía en francés. Y obaradísimo, pero que era el de ella. Carlitos, que sí la entendía la mamá, hubiera podido contestarle. Estuve con el viejo del organito. Hubiera podido contarle que a él le gustaba esa musiquita que hacía bailar a los varones trenzados. Y también esa otra, la que cantaban entrecerrando los ojos los puesteros del abasto. Y que él, Carlitos, escuchaba casi sin respirar. Carlitos hubiera podido decirle a la madre que él también cantaba. Y que cuando él, Carlitos, cantaba, los otros chicos y los puesteros del abasto, los que manejaban los carros y la gente que pasaba, todos se quedaban en silencio. Después algunos, casi siempre los más viejos, le tocaban la cabeza a Carlitos y le decían, ¡Grande, grande, pibe! El tiempo fue pasando. Carlitos ya es Carlitos Gardel. Y Carlitos Gardel cada día canta mejor. Claro que Carlitos tiene novia, ¿cómo no va a tener? Pero resulta que ahora que viaja de acá para allá y que sale por el cine, el biógrafo le decían, las novias que más le gustan son las rubias de New York. Que tienen boquitas de corazón y dan besos que no se borran fácil. Carlitos, ¿qué anduviste haciendo por New York? Lo reta la madre al verlo llegar con la cara toda marcada de besos rosaditos, colorados, violetas. Y se va corriendo a buscar el jabón de glicerina. Peggy, Betty, Julie, Mary, rubias de New York, le contesta Carlitos, con un suspiro tan fuerte que hace temblar los helechos del patio. Esas rubias de New York son unas locas, Carlitos, dice la madre, mientras le jabona la cara al hijo para borrarle todos esos besos. Hasta que un día, el día menos pensado, el avión de Carlitos se viene abajo. De lejos se ve como una estrella que cae. Y algún distraído, quién sabe, hasta capaz que le pidió un deseo. Entonces, de repente, la voz de Carlitos empieza a sonar. Al principio es como un murmullo finito. Después se va haciendo fuerte. La voz suena en un lugar, y en otro, y en otro, y en otro. La gente se asoma a las ventanas y sale a las puertas de las casas a escuchar. Y algunos, los más viejos, con las cabezas un poco confundidas y sin entender lo que pasa, dicen, grande pibe. En New York, a las rubias, los corazones, se les van haciendo de papel. Y las boquitas pintadas se suelen, se les suelen, se les vuelan para siempre de las caras blanquísimas. Pasaron los años, todavía hay muchos que no creen que Carlitos se murió. ¿Cómo se va a morir, dicen, si la voz le sale cada día más clarita? ¿Cómo se va a morir si anda tan de punta en blanco en los almanaques de las casas y en las pinturas de los carros y de los camiones y de los colectivos? Algunos, de envidiosos nomás, dicen que está escondido por ahí para que nadie vea cómo se fue arrugando igual que una nuez. Otros aseguran haberlo visto volando, con unas alas enormes y transparentes, por sobre un café que le dicen de los angelitos. Y también por la calle Corrientes, que ya es una calle ancha, donde de tanto en tanto gusta pararse, ahora que el tiempo le sobra, para mirar Buenos Aires desde arriba y de paso hacer un poco de pinta. Carlitos Gardel, Graciela Beatriz Cabal. Un cuento muy porteño. Espero que les haya gustado. Un beso grande.